Max Simpkin se pasaba el día arreglando los problemas de otros. Necesito arreglar estos zapatos. Hasta que el destino le dio la oportunidad de arreglar los suyos. ¡Vaya! Mira qué reliquia. Es chula, ¿eh? Puedo ser quien yo quiera. ¡Está muerto! ¿Soy una mujer? No, ¿qué va? Mi novio quiere que les eches un ojo. Lo haré gratis. Sube, estaba a punto de darme una ducha. Ven aquí. Tiene que ser una broma. Es una responsabilidad caminar en los zapatos de otra persona. ¿Qué ocurre? ¿Pero qué es esto? Te comportas de forma rara. Cogí un dinero que no me pertenecía. ¿Pero qué? No estéis ciego, Max. Lo he visto antes. No has visto esto antes. Hazme caso. Recibirás el resto al acabar el trabajo. ¿Hueles algo? Somos guardianes de almas. Hacemos magia con sus zapatos. ¿Eh, señor? ¿Está bien? ¡Chaval! ¡No voy a comerte! ¡No voy a comerte! ¡No voy a comerte! ¡No voy a comerte! Gracias.